¿Qué onda chicos? Aquí su amigo Smoggy en un nuevo video de League of Legends En este caso otra vez estoy bajando mucho de ello porque soy malísimo Pero bueno y aparte quise grabar Pyke y se me fue que no tenemos una AP como están viendo la partida Entonces la vamos a tener un poco complicada porque nada se van a hacer un poquito de armadura y no vamos a poder hacer daño Pero bueno esos son gajes del oficio y como ven me están tocando puros oros porque tengo un MMR malo Pero bueno al menos la explicación va a quedar chicos eso si les voy a enseñar muy bien como jugar Pyke Entonces dentro video Perfecto chicos ya estamos en partida listos como siempre vamos a comprarnos nuestras hombreas de acero Nuestras pocioncitas de vida y un guardcito Ok entonces me van a decir a ver men ¿Por qué sub otra vez? Y unos me dirán unos nuevos dirán ¿Tup otra vez? ¿De qué habla este tonto? Ah bueno pues es que hice un video de set soporte Muy bueno por cierto muy bueno Aquí se los dejo arriba ahí 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 justamente arriba lo están viendo ahí ahí está Ok entonces ahí lo deben hacer vamos a agarrar este hijo Vamos a meterle un sustito Vámonos ya Ok entonces este Ah sí Entonces subí set soporte y pues la neta estaba bien chido estaba bien cool Y bueno ahorita dije estaba jugando la última vez jungla Con eso estaba subiendo un poquito de lo Pero otra vez volví a bajar porque quise grabar este Pyke Y no sé por qué cuando yo soy primer first pick de Pyke Mi equipo viene y me dicen Yo creo que me voy a poner un mid un jungla o un top AD en vez de AP Y bueno así estamos en esta partida Y bueno ¿Por qué este Pyke support no? Ustedes dirán ¿Pero por qué? O sea es muy buen campeón chicos Y más para los que son como yo que no me gusta poner escuditos Ni me gusta andar curando Yo lo mío es matar ¿Y pues qué hago? Pues agarro mi buen Pyke Y empiezo a este pues spamearlo Y la verdad se me da Se me da decente Pyke No se me da tan 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 bien Pero no se me da bien por las mecánicas ni nada A veces se me va Porque me aviento muy a lo güey Y cuando te avientas muy a lo güey Pues siempre puede salir un poquito mal O un poco bien Depende de cómo lo vean ¿No? Y en este caso Pues sí se me aviento un poco a lo güey Y te empiezo a fidear Y bueno Cosas de cosas de lol ¿Ok? Entonces ¿Cómo se juega Pyke? Pyke es un tipo de Blitzcrank Y un tipo de Blitzcrank es Lanzas tu Q Y ya que lanzas la Q Atraes a tu enemigo ante ti Aquí lo que hace este personaje Es lo trae un poquito más atrás de ti ¿Ok? Cuando tiras la Q y todo eso Ahorita no me quiero meter Ni quiero meter ninguna Q ni nada Porque quiero esperar a que tenga el nivel 2 Y cuando tenga el nivel 2 puedo meter mi E Y así ya no se van a escapar Porque el combo es Q Y después tiras la E para tenerlos deseados Porque la Q no te desea Solo te atrae a ti Pero la E es el que se sea ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer Normal Ya saben No me gusta ponerles Lo que sería toda la fase de líneas Entonces Ahorita voy a conseguir una primera kill Y ya con la primera kill Pues ya vemos que hacemos ¿Ok? La tenemos sencillita Porque tenemos a una Caitlyn Entonces la Caitlyn Cuando yo atraiga a alguien La puede poner su trampa Y bueno Ya la hicimos ahí ¿Ok? Entonces aquí vamos a tratar de De si no me transforman ¡Uy! El pixel Esperen, esperen, esperen Me voy a curar Ah, otra de las cosas buenas de Pyke Es que te hacen un buen de daño Y tú te vas al arbusto Y te puedes ir curando Ok, le voy a agarrar aquí Que no se me escape ¡Eh! ¿Cómo puede fallar eso? Estoy malísimo ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cúbrete aquí! Mátalo, mátalo, Caitlyn Mátalo ¡No lo quiero yo! ¡No lo quiero yo! ¡Uy! Ese es mi Caitlyn Papi Ahí lo hice mal Me van a decir No hombre, eres malísimo Sí, la neta Sí, estoy malísimo Porque la E Lo único que tenía que ir Era aplicarme de acá Hasta acá Pero pues No me salió Y miren que la tenía súper fácil La tenía regalada Bueno La tenía Puesta Así como Como Eh, eh, eh Ah, iba a decir algo Pero iba a insultar a las minorías Y ya saben que a mí no me gusta insultar minorías Pero, pero sí La tenía muy, 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 muy puestita Aún así Terminamos ganando Y la hicimos muy bien Pero Pero bro O sea, sí la tenía La tenía Regalada Pero bueno chicos Vaqueo Y les enseño Qué comprar Ok chicos Ya que estamos aquí Eh, vamos a comprarnos esto ¿Por qué botas de movilidad? Porque así va a ser más fácil Poder engaguear y todo Aquí lo que me pude hacer Es este Pues La verdad me pude hacer bastantes cosas Me podía hacer una daguita Me podía Comprar Tres pocioncitas Y un, este Y dos sentinelas Que es lo que más o menos Debe de hacer Pero pues Les digo Esto es lo que Varias veces me ha costado partida La verdad Fue muy agresivo Con este campeón Pero para eso traes spike No traes spike Para andar atrás De tu AD carry Y así Es Vas y buscas oportunidades Para poder corresponder Aquí tenemos Al mid laner Está el mid El jungla El sub también Está Entonces hay que pusear Hay que pusear rápido Voy a ver si agarro a alguien Aquí No No, pero al menos zoneo Oh no Me van a matar Pero al menos Al menos Al menos Asustamos un poco Me quedé callado Porque estoy viendo Donde está la Evelyn Eso es un problema Que la Evelyn No puede saber Donde está Uy Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Siento la Katelyn Atrás de mi Lo bueno es que Esa morra Gasta el ruidosito O el Kito No sé como le dicen Ustedes Pero Este Yo le llamo A su poder ese Kito Ah No sirve Guardear Porque Tienen Evelyn Entonces Evelyn Puede venir por aquí O por línea Y nos puede Pues no puede aplicar todo Pero Hay que estar Atentos Y esa es otra de las cosas Por las que no subo Porque no compro En vez de la movilidad Me pude comprar Mis dos pins Y ahorita estaríamos Bien tranquilos De que no llegue la Evelyn Y nos venga a hacer Un gank Pero bueno Creo que es del oficio Como les digo Jugador de League of Legends Y de Minecraft Entonces es una combinación Bastante rara Ok Entonces voy a tratar De ahorita De hacer No sé Una Una jugada así Súper chida Súper mafiosa Bien chida Ahorita van a ver Es como que le puso El escudo Pero lo gasto Y ¡Fum! ¡Uy! Casi siempre se queda En un pixel Un pixel De lo que sea Pero se queda En un pixel Lo stuneo Pero no creo Que vayamos A poderlos matar ¡No! ¿Qué haces? ¡Tira! 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 ¡Tira esto! ¡Uf! Me voy a curar tantito Y voy a entrarle otra vez ¡No! ¡También está la Evelyn! ¡Córrele! ¡Vete! 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 ¡No! ¡No lo puedo salvar! ¡Chale! ¿De dónde llegó El Bolivar? Ah Supongo que llegó Con TP Y el otro No tiró TP Ah No tenía TP Eso es bastante malo Pero bueno Al menos Vamos a vaquear Nos armamos una espadita Dos sentinelas Y dos potis ¿Ok? Entonces regreso a línea Y hasta que parezca algo Algo interesante Por cierto chicos ¿Ya vieron lo que me pasó Al intercambiar tres skins? Me salió Israel Psychops ¿Y saben lo que significa eso? Que se suscriban chicos Suscríbanse Aquí arriba les dijo Suscríbanse Gracias por suscribirse chicos Los amo Seguimos con la partida Nos vamos a hacer Drake Aprovechando que Que no está este Por ejemplo La botlane está abajo Aunque pueden venir Supongo que están subiendo Aquí ya debió subir la Caitlyn Pero la morra Se quiere hacer sus minions Dejémosle hacer sus minions Hay que tener cuidado Lo bueno es que puse un ping No lo van a poder robar tan fácil ¡Dismitialo! ¡Uy! Uy pensaba Neta, 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 neta Pensaba que Que lo iba a dejar Usualmente los dejan Y ahora si ponemos aquí Un ping Entonces ya no puede venir En esta parte Puede venir por línea Puede venir por la otra parte Sí Pero al menos Ya no va a poder meterse por línea Ya tenemos seis chicos Y entonces Aquí viene La interesante Cuando tienes el seis Cuando tienes el seis Empiezas a entrar más a lo loco Porque puedes entrar Y puedes asistir Rascar una kill Y esa kill Aparte de que Nosotros nos vamos a llevar oro Mi ADC se va a llevar oro Y qué mejor Que por ejemplo Te puedes llevar oro Sí Vamos a agarrarla por aquí Vamos a sacarla Vamos a darle un sustito ¡Uy! Casi se mete la trampa Ahí la que tiene que estar muy abusada Porque puede meterle la trampa Aquí voy a quitarle su ping De acá Como está bajo torre No puede responder tan rápido Ok, perfecto Lo quito Me tomo otra pocioncita Para estar full vida Para cualquier cosa Y bueno La R lo que hace Les digo Ya me da oro a mí Le adoro a ti Pero Lo mejor de eso Es que por ejemplo Si yo Voy Y este ¡Uy! 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 Se curó tantito por el este Pero sí la remata ¡Uy! 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 ¡Las plays! ¡Las plays! Aquí voy a aguantar ¡Las plays! ¡Las playas! ¡Uy! ¡Ay! ¿Por qué están todos Aquí atrás? ¡Ah! ¡Qué malditos! ¡Men! Pero apenas se me... No sé Es que Creo que te fue mal Mal la mía ¿Eh? ¿Saben por qué? Porque creo que Que si tenía Elite Knight Y no lo eché Porque pensé Que lo había gastado Pero creo que en esa pelea Sí lo tenía Al menos van a tirar Elite O sea Si vienen a nosotros Al menos mi equipo Está sacando cosas Y el top Miren Está sacando este Entonces está súper bien Yo digo Yo digo Que si se va a poder ¡Se va a poder chicos! Entonces Ok Vamos a hacernos esto Y... No, 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 no ¿Saben qué vamos a hacer mejor? Dos de estos Y dos potis Y regresamos a línea chicos ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Uy! Perdón chicos Eso no lo pude comentar Porque pasó Inesperadamente Porque ahorita vino La Evelyn Y la Evelyn Nos trató de matar Entonces yo Yo como tengo Este pink Pues la pudimos ver Y ya no nos pudo hacer nada Y después Ahorita el jungla dijo ¿Qué onda carnal? Les voy para ustedes Y nosotros ¡Va, va, 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 vente! Y pues lo que pasó Pasó Matamos Y gracias a que matamos Nos vamos a llevar La primera torre Segunda torre O bueno Ya nada Si seguimos rascando Así no las vamos a llevar Sí, sí Nos vamos a quedar Pues Puedo que la Evelyn Va a poder venirse No sé Es que la Evelyn Estaba en mid Les digo O sea La denegamos Y todavía la agarré Si la agarraba La matábamos Pero Se me fue el ganchito Pero no pasa nada Porque nos llevamos La segunda torre Nos llevamos unas kills Están muy a la B Entonces Muy bien chicos Muy bien Regresamos Y ya saben Hasta que parezca Algo interesante Algo bueno Ah, ah Por cierto Nos vamos a terminar De armar La espada de penumbra ¿Por qué la espada de penumbra? Para poder ver Los wards que hay Y como ya tenemos Los wards Nos ponemos el ente Del oráculo Y listo ¿Me puedo comprar algo más? No, no No puedo comprar algo más Entonces regreso chicos Ok chicos Estaba Estábamos en pelea De 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 Ay Güey Cuidado 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 Vete 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 Yo me voy Yo me voy Yo me voy Salvé a mi ADC No La verdad quería salvar a mi ADC Pero ya no pude salvar a mi ADC Oh la bestia Güey Lulos No manches ¿Vieron ese daño? O sea Ahí lo pude hacer muchísimo mejor Siempre Siempre se puede hacer las playas Súper mejor Pero güey O sea Lo destruyó Lo eliminó O sea Le hizo un hijo Y le dijo Hola ¿Cómo estás mi vida? Y se fue Ahora Son varios Son squish Entonces vamos a armar un poquito de velocidad Ok chicos Otra cosa que les quería decir ¿Está bien? Ya nos hicimos dos dragones Entonces El tercero va a ser el de agua Y para Pike Los dos mejores son El de regeneración O el de O el de daño Aunque A mi A mi siempre me ha encantado usar Este Lo que sería El El de piedra O el de roca O el de las montañas Como les guste decirlo Ese A mi me encanta Porque Vayas asesino Al menos Vas un poquito tanque ¿Saben? Entonces está cool Miren esto chicos Perdón Eso Eso me dio mucha gracia Porque Tenía que flashear De aquí a acá Y tirar la R Y iba a quedar muy bien Pero No manches O sea Yo digo Yo digo Que eso merece Que se suscriban Porque soy malísimo No ma Me dio mucha risa Uy Y estaba acá Esa morra Ya me la tenía jurada Esa morra No pasa nada Este No manches Si me la Si me la batimame Bien cañón Eso no se hace chicos Ahí tenían que Ahí No sé por qué Mi campeón se fue para atrás Entonces era Flash Y le tiraba la R Y era mía Ya como escapaba Pues esa es otra situación ¿No? Pero al menos Me llevaba la kill Ay no Ahora Me voy a armar esto Y ya Después me la voy a deletear La puedo deletear De hecho Puedo deletear Inclusive también A la A los dos AD carries Que tienen Y es lo bueno Y también También O sea Todo bien Todo bien Todo bien Uy Si lo mata ¿No? Si Aquí yo voy a ejecutar Con mi R Bueno Si flashean No Si flashean Y ya no puedo Pero bueno Esta partida está ganada O sea Si vieron Carrear la botlane Y gracias a que Mi ADS es muy buena Muy buena onda Muy buena gente El men sabe Darkus Gracias a eso Vamos a poder ganar Entonces Yo digo que Yo ya hice mi parte Ya Por eso Por eso les digo Que Que casi no juego Pike Y cuando juego Pike Si no lo hago Con la cabeza Termino perdiendo Porque hago ese tipo de cosas O sea Me gana Me gana tirar la R Y por buscar la R Me terminan matando Y son varias veces Las que me ha pasado eso Varias 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 veces Por eso les digo Que cuando manejen a Pike Traten de O sea Si de buscar la kill Pero no como yo Un puto enfermo Loco Así no Búsquela Pero búsquela Cucaves Entonces Bueno Seguimos Pues bien chicos Vamos muy bien Ahorita Acabo de regresar De base Y me compré La espada de Yomu Unos Si son muy observadores Dirán Oye Tienes otra kill Si Morí Morí Este No sé por qué No lo grabé Este Lo estaba Lo estaba viendo Lo estaba grabando Pero ya no Después ya no lo puse Este Es que Es que estaba Mira 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 Hola Ay Vete Ja Todo Todo estaba Todo estaba Planeado No solo Quería Poner Ahí Algo Raro Si no Uy Otra vez Maldita Uy Me choca Porque cada vez Que le quiero Aplicar la R La morra va Y se pone Su escudote Ese O bueno No escudote Pero 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 O sea Tira la R Eso no es de Dios Men O sea Ahí estás muerto Al menos Al menos Tienes que Tienes que Tener la dignidad De darme la kill Por Por pura Men O sea No Bueno Ya me voy Adiós Estamos en pelea de dragón Y es muy Ah no Ya no es tan greedy Es que no No sabía donde estaba El fungla Y sin el fungla Y si no nos ponen Un Un escudito Uy Voy a ayudar Aquí voy amigo Ah bueno Aquí Ya me voy A ver Ahí te ves Está saliendo muy bien Ahora si me tocó Un equipo muy bueno Si no tuviéramos Este equipo Tendría que Usar el 100% De mi habilidad Este Este psicoquímica Aquí en mi cerebro Y poder Ya saben Hacer esas cosas Tan Tan crazies Que hace un jugador En platino Como lo soy yo Pero Al final Me dejé carrear Y estoy aportando Un poquito Al menos un poquito A mis Pólegas Aquí nos podemos Hacer más daño Pero me voy a poner Un poco de resistencia Nada más un poquito Para aguantarle Un poco más A lo que sería Esta tristana Porque tristana Si hace muchísimo daño Y yo supongo Que acabar chicos Entonces Regreso Para acabar Ven esos bocaditos Yo quiero esos bocaditos Entonces activo la E Activo Activo la Yomu Y voy rápido Voy veloz Voy constante Me la pelas ¿Sí? Ah Así ando peleando Mi equipo Con el equipo rival Diciéndoles Que son más buenos Le quería tirar La R Pero Es que Es que va a tirar La R Y ya No sabía Si tenía R Entonces mejor No tiro la R Me van a decir Pero Si ya vas a Ya van a Ya van a ganar Para que Para que juegue Sí Tienes razón Tienes razón Pero Una así ¿No? A ver La agarro Es que Ya está ganado Por eso dices Estas locuras Y no No lo hubiera hecho Sí porque Ya O sea No Oh Lo viste O sea Nada más Se circó tantito Ya Ya ganamos Ya ganamos Por Por los Super Minions ¿O no? ¿O no? ¿O no? No Esto se va a alargar Un poquito más ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un backdoor Chicos Eso va a quedar Para Para el Para el video Backdoor Backdoor Y para hacer el backdoor Me voy a armar lo siguiente Vamos a armarnos Un cronómetro Ok Mientras ellos Van a hacerse de varón Yo voy a hacer un backdoor De lo lindo ¿Cuánto tiene de vida? Tiene 2000 Yo creo que Si se puede Miren ahí va El super backdoor Que hagamos El Este menillo Ok Entonces ahí va Ahí va Te viene Te viene Te viene ¿Por qué ¿Por qué no puedo usar El Soniaz? ¿Dónde estaba El Soniaz? ¿Por qué lo tengo agarrado? ¿De alguna forma Lo tenía agarrado Nada más tenía que ponerme El Soniaz? Ay no Esta es una buena partida De lo que no se debe hacer Jugando un personaje O jugando Literalmente En LOL A lo wey Pero no sé O sea ¿Lo tenía agarrado? ¿Lo tenía así? Y no sé por qué Lo tenía así Estaba cliqueando El Soniaz Pero parecía Que no lo tenía Entonces dije ¿Qué onda? Ahora lo voy a poner acá Y ya Lo voy a activar Ya con Esto lo tengo En una tecla especial Entonces ya lo activo Con mi tecla Y listo No nos van a dejar Hacer el backdoor ¿Eh? No quieren Están protegiendo Muy bien Ya me gustaría Que mis equipos Protegieran así de bien Oye ¿Pero ya vieron eso? Voy a tirar El inhibidor Al menos Tiro el inhibidor Pum Adiós Aquí tenemos Un cuarto Yo voy a Hijo de Madre Anda Quítate No te me acerques Está complicado Pero aún así Voy a hacer Mi super backdoor Backdoor Muchísimo Ahí viene el backdoor Se viene 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 El backdoor Ok No veo a mi equipo ¿Eh? Bueno Ya no es backdoor Ya nada más Deberíamos terminar Ay Ay Adiós Sacamos esto Para imponer Respeto Y listo Vamos a ponerle Easy No no es cierto Easy va a poner GG Pero bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta partida Las runas se las dejo Ahora si se las dejo Al principio Porque en el video De Zep Ya no las pude Suscríbanse Si no lo están Les estaría Muy 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 agradecido Y se vienen Cosas buenas Se vienen Dinámicas Así bien chidas Bien cool Bien potentes Entonces chicos Gracias por verme En este video Le vamos a dar GG Al buen Hecarim Lo hice muy bien Y Nos vemos A la siguiente Chicos Bye